La tiré por ahí, güey. A ver, creo que yo traigo una a este, Cobos. Ahí está, ya tiré dos. ¡Ay! ¡A la verga! Ya, 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 se me salió. ¿Ya la agarraste, Cobos? Ya, güey, muchas gracias. Ya, 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 todo pinche, muchas gracias. ¡Vásela! A ver, yo voy a empezar, eh. ¡Vámonos, vámonos! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hombre, no vales pa' pura! ¡Oye, güey! ¡Se estén matando, perro! ¡Ay! ¡Este es Toxic, güey! ¡El pendejo del joven me está pegando, güey! ¡Rómpele su madre, vergaso! No, ve que él tiene menos. ¡Quítate el arma, perro! ¡Órale, güey! ¡Pero trae el machete, mira! ¡Ya, no! ¡A revívenme! ¡Eh, hay que brincar, güey! ¡Ustedes están con sus mamadas, güey! Estos güeyes... ¿Estás kit, güey? Sí, como ocho. ¡Oye! ¡Hay gente en el puente, güey! ¡Hay gente en el puente! ¡Vamos a cazarlos! ¡Veas de pinche, Juan, eh! Sí, 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 me estoy curando. ¡Estoy curando! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tú y el otro culero! ¿Qué me están disparando? ¡No hay nadie! ¡No hay nadie en el puente! ¡No veo nadie! ¡Necesitamos que usárnoslo de algún lado, güey! ¡Qué pedo! ¡No es este pendejo! ¡Todo mi casco me ha reventado, güey! ¡Aquí tengo uno, nivel uno! ¡Por si escupas! ¡Y el otro hijo de su puta madre! ¡Es un machetazo! ¡Venga, ahí van dos! ¿Ya los viste? ¿Onde? ¡Adiós de frente de ti! ¡Van aquí, enfrente! ¡Espérate! ¡Dispárenme! ¡Onde, onde, 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 onde! ¡160! ¡Ah, me dio, güey! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Muévete, muévete, Juan! ¡Dispárenme, muévete! ¡Réveme, réveme! ¡Dele, dale, espérate, 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 espérate! ¡Dele, dele, tú también, cobos! ¡Ya lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé! ¡Ahí está! ¡Espera, dispara, dispara, cobos, dispara, cobos! ¡Ah, me dio otro! ¡Está disparando, me está disparando! ¡Cúbranme, cubranme! ¡Distráelos, distráelos, distráelos! ¡Déjame, tumbé, 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 tumbé! ¡Ah, sub! ¡Lleva! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Ah, espérate! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso me voy! ¡Dispárale, Juan! ¡Ay! ¡Préveme, repréveme! ¡Ay, chico, puta madre! ¡No mames, a la vergués, cobos, puta madre! ¡Ah, traigo, mira, por cuatro y un verguero de balas! ¡Ahí los va a chingar la zona, eran a gusto! ¡No! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y el joven ya vale verga! ¡Ay, sí compuso el perro! ¡No mames! ¡Y les queda en cárcel la verga, el puto puto! ¡El pego va a ser para subir aquí, güey! ¡Ah, sí, subí, sí, subí! ¡Ahí traigo, mira, güey! ¡Traigo cosas tóxicas! ¡Aquí está bien cortito, güey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pesos, güey! ¡Mira, botiquines, ahí, ahí, ahí! ¡Mochila por tres, pendejo! ¿Dónde está la puta mochila? ¡Hasta abajo, siempre está! ¡Ay, qué pendejo, guerrero! ¡Hasí de nivel! ¡Casco! ¡Tres no bien culero! ¡Ah, pues al casco te lo hicieron mierda, güey! ¡Ya, pues ahí me pegan en la maceta! ¡No mames! ¿Cómo ya no le entra tanto a esta mamada, güey? ¡Ah, ya me voy a la verga, güey! ¡Qué chingoso! ¡No mames! ¡Es que den que hace la chingada esa madre! ¡Dale, córrele! ¡Espérate! ¡Tengo un minuto, güey, todavía! ¡Calla! ¡Ya, córrele, córrele, córrele! Ese es el punto más corto, ¿no? ¡Sí! ¡Esos güeyes me dejaron, güey, hijos de su perra, madre! ¡Te hubieran ido en la lancha, güey! ¡Le daban vuelta en corto y ahí la tienes! ¡Sí, güey! ¡Váyanse en la lancha! ¡Güey, pasa por ustedes! ¡Llegan a la orillita! ¡Ay, me tumbaron! ¡Juan, Juan, 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 Juan! ¡Ven! ¡Espérate, Juan, Juan! ¡Hijos de su... ¡Ahí están entrando al garaje, güey! ¡Tú vete, tóxica, a la orilla! ¡Tírale, Juan! ¡Me voy todo derecho, ¿no? ¡Eh, le dan la lámpara de ver, güey! ¡Bombe, esos perros se van a cuajar, Juan! Y no... ¡Era! ¡Bien cuajados se van a ir, güey! ¡Por abajo del puente es! ¡Bien cuajados los perros, Juan! ¡Sí, mi morro! ¡Era, mira, mira, mí! ¡Era, mira, mira! ¿Qué traías tú con vos? ¡Hombre, yo andaba allá el Scar y el otro silenciado y todo el pedo! ¡Dale, más! ¡Dale, más! ¡Uuuh! ¡Muevete, muevete, muevete! ¡Sí! ¡Gatumadre! Y en el fango, ¿por qué no nada, güey? ¿Qué es fango? El coche ya viene aquí, cerquita Mira, aquí hay un coche, güey, no lo sé, Rick ¡Aguas, güey! Ajá ¿No me vas dejando nada, perro, aquí? No, güey No, güey ¿Vas a agarrar el carro? ¡Ah, güey! ¡Uy, si ya estamos aquí! ¿O cómo ves? ¡Uy! ¡Ven acá, Juan! ¡Ven acá, Juan! ¡Ven, ven, ven! ¡Vete, pelá, mira, güey, güey! Es de aquí, güey, vienen de aquí los disparos, güey Mira, aquí los tenemos ¡Ven, güey! ¡Corte, corte, 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 corte! ¡Revíeme, revíeme! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Corto! ¡Buena, güey! ¡Buena, aquí ya no nos pegan! ¡Ay, ay, ay! Yo lo disparé, yo lo disparé Lo tenemos aquí en la casa de enfrente, güey ¡Dispárale, disparale! ¡No madre, hijo de tu puta madre! ¿Hacia dónde viene eso, güey? ¡Se está en el monte, güey, fíjate! Ajá ¡Ah, qué! ¿Te mató? No ¡A la verga, Juan! ¡Ya me tumbaron, Toxic! ¡Régrésate, regrésate para donde estoy yo, güey! ¡Apúntale, Juan! ¡Apúntale, Juan! ¡Ay, te va a matar, güey! ¡Que no me mate, Toxic! ¡No le tiras, dame a mis nombres! ¡Pues no los veo! Necesito la mira, güey ¡Traigo mira por cuatro, Toxic! ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Estoy fuera, pero... ¡Tira granadas de humo o algo! ¡Ah, es que la cagamos, güey! Es que se quedan mucho tiempo looteando, güey ¡Ay, cállate, pelaya! Si fue el primero que le dieron piso, güey Según estás ahí, ya Bien parapetado ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Siempre se arma, mi chingón, según y... Es lo que le dije al Cobos Que pa' qué, chingados ¡Pues Iguana! ¡Pues yo es lo mismo que digo! ¡Yo sigo vivo, güey! ¡No, pero pelayo! A ver, mata, pelayo ¡No matan a nada! ¿A cuántos mataste desde el anterior? Es el primero que matan Yo mato tres y tú nada A las partidas ¡Pues tú no tiendas, pues, a los vergasos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, que te vas! ¿Dónde estabas ahorita, a ver? ¿Dónde estabas ahorita? Yo lo estaba esperando Tú te fuiste por otro puto lado Y yo me fuiste, me marcamos, güey ¡Ah, tú te fuiste por otro lado! ¡Ya no me marcó! A ver, sí, que fue mi culpa No, tú te fuiste por otro lado Ya me marcamos ¡Ahí está, ahí está, tóxito! ¡Ahí está, tóxito! ¡Mira, tóxito! ¡Qué pareces, tóxito! ¡Pero, güey, por lo menos les dí batalla a esos, güey! ¡Ay, qué doy! ¡Cosa ahí! ¡Pah! ¡Bum! ¡Y, tóxito, ni por dónde, güey! ¡Estaban de los dos lados! ¡Tómano, güey! Y él estaba disparando a esos perros A un güey le pegué tres tiros ¡Ay, qué bueno que está lloviendo! ¿Eh? Ya verás, Juan, ni pedo hace, güey ¡Ah, Juan! Juan, nada más lo maten ¡Ay! Y ya, a la verdad Sí, pero lo tenemos que soportar Mira ese perro como se subía ahí arriba, ¿eh? ¡Oh! Juan, dale, puto Este es el bueno, güey Y en esta ganamos A las islas No llegamos, mira Vámonos a los leones, ¿o qué? Ahí sí hay loot, a la verga Pero igual hay vergazos Como quieran Podemos caer por aquí Talazar Por acá Tierra Bronca Campo Militar No, llegamos al militar, ¿creen? Ya ven que ahí a veces hay buen loot Pero está aquí hasta la verga O minas generales No, en minas, güey, a la verga Al azar A ver cómo va el avión, ¿no? Hasta el tronco todavía, güey Sí, ahí en minas En el pueblito ahí del azar, ¿no? Donde quieran, pues Como quieran ¿Dónde, pues? Pues ya vamos a lanzar, güey, a la verga Cuéntale, una Verga, con nosotros Todo solo, güey A ver, ¿dónde mero? ¿Dónde están las bodegas? ¿Las dos pegadas? ¿Las grandes? No, acá en la villa de la otra, ¿no? Ah, o como quieran ¿Dónde están las casitas? Un chingo Ya, viene Pipo abajo, güey, de ustedes, ¿eh? ¡Avisen! ¿Dónde hay un chingo de casas, entonces, pues? Acá en la orillita, donde están Sí, sí, sí Todos los edificios Y ahí va gente, güey Ahí va gente, güey Ahí va gente a la verga ¿No, Juan? No lo he visto No mames, güey Mira cómo quedó ahí Casi al centro Casi al centro En la cúpula Ahí está, güey Nada más Al centro, al centro Oh, chingan a su madre ¿Qué te dijimos? Tú siempre te tiras Donde quieres, güey La ¿Qué dijeron? Que acá, ¿no? Acá yo me caíra Pues aquí estás al lado mío, perro ¿Qué estás ahí llorando? ¿Tú qué estás ladrando? Pues tú ¿Qué hay? Me dejas siempre Donde tú quieres Pelayo, güey Tiene harto el pelayo Eh, a mí también Mira otra pinche Ah, no, esta es una mini Esta es una puta Ya traigo un cuerno ¡Oye! ¡Pinche! ¡Vaya te iba a zorrajar, güey! La neta, güey Pues ahí está el punto ¡Ay, güey! ¡Cobos! Te iba a dar este ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Me has comido un pa, pa! ¿Y dónde está el pelayo? ¿Aquí? ¿Son ustedes? Ok Nos quedó un café la verga Pasa la manguera Si no No mames Tenemos que correr un vergo Casco por dos Ahí lo dejé, güey En la sabicera Eres tú, es el que andas aquí, Silvio Sí, sí, sí Es que yo había agarrado a ese Pero ahí él por tres Y ahí lo boté Y ahí lo dije Ese perro Y no dices, güey A ver, a ver, a ver Ah, mira Que hay armas, güey Vengan, vengan, vengan Aquí queda una ¿Dónde estás? A ver, güey, güey, güey ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí Acá, güey Pasaste hasta abajo Uy, ya la agarró a este perro La agarró el toxico A la merda Hoy ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Juan? No, yo estoy adentro de una casa ¿Quién fue entonces? ¿Quién fue qué, güey? ¿Alguien rompió, güey? Sí, sí Escuchó Hoy ya se fueron Eso hay que hacer, güey Buscar un puto carro Acá hay un váter En 220, güey Va corriendo ¿Lleva algo o qué? No, pero pues le tiré el puto A veces le chingaba Hoy Hoy los diarios Ahí están Cúranse, cúranse Hay otro aquí en 190, güey Va para 195, 200 Es un team, creo Viene uno de anaranjado Ahí está a tu derecha, pelea yo Ahí ¡Ah, la verga, la verga! ¡Ah! ¡Me hay de ahí, me hay de ahí, me hay de ahí! Me soltaron un tazo, Juan ¡Ahí quedé, 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 quedé China, ahí viene de este lado A ver si te alcanza a la debía antes de que me... ¡Qué verga me tiró, güey! ¡Tamán, me tiró, güey! ¡Todo lo que me tumbaron, güey! ¡No, andan perros esos güeyes! ¡No, pues es que eso ya me trae el mira y todo el pedo, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Agachaste, Toxy! ¡No, y hay un chingo, güey! ¡Hay un verguero, güey, vatos! ¡Ahí me andan revisando todo el chico! ¡Ahí, chico de abajo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira qué arma trae ese perro! ¿Qué? ¡Mira! ¡No, hombre, anda bien armado, güey! ¡No mames, güey! ¡Me quedé sin parque, hijo de tu puta madre! ¡Silenciadito, güey! ¡Parque, güey! ¡Venga, llegamos a otro juego, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Ya lo matamos ni, verga! ¡Mira! ¡Pu! ¡Ah, por qué le salí! ¡Ah, es... ¡Texcer! ¡Putos playas mías! ¿Ya te saliste? ¡No! Cada quien traiga una buena, porque si no, va a volver a verga... Ahorita nos dijiste lo del casco, perro... Se me olvidó... Si así siempre decimos, cada quien que trae un arma y... Pero tú eres... ¡Oh, tú la vamos a aplicar! Todos el... Todos el puño al centro, venga, a la cuenta de tres... Tienes harto ya, güey... ¡Mira, ahora sí! ¡Que Juan diga dónde, güey! ¡Hay que se le caza a la verga! ¡Nunca dice! ¡Anda, Juan! ¡Arre! ¡A la verga! ¿Dónde quieren caer? Yo digo que caigamos aquí, güey... En las de atrás, güey... Ahí nomás se... Bueno, a donde quieran... ¡Oh! Ahí a la verga, a la verga cera, a la verga... Todos juntos... Yo voy a caer en esta esquinita de este cuadrilátero... ¿Ves? ¿Ves como siempre? ¡Ah, está en el cuadrilátero, pendejo! Una... Dos, tres... Enverguiza, enverguiza... A ver, y pendejo, se me olvidó, pendejo... ¡Oh, es p'acá! ¿Quién manverguiza, el azul? ¿El Juan, míralo? Sí, Juan, me has dicho a la verga... Ya me quedé muy atrás... ¡Eh, qué pedo con este mono! ¡Ay, ahí va! Mira, le estaba picando a otro, güey... ¡Ay, se ve! ¡Hartate, Seven Dice! ¿Es el único que tiene, o qué? Yo quería ir a ese güey, ¿cómo cayó tan rápido? ¿Tú sabes, güey? Mira... No, no llego hasta allá, perros... ¡Ah, te dije! ¡Te dije! ¡Ay, como quiera, ahí voy, irá! Y no le hace que me maten en el aire, para que no esté chingando, pendejo... ¡Incorto, Toxic, incorto, Toxic! ¡Y que ayudan un buen aquí! ¡Córtate, puta madre! ¡Ah, la verga, no mames, no me ha agarrado nada, no mames, no me ha agarrado nada... ¡Ah, la verga! ¡Toma, a quién le están dando! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ah, no mames, me está disparando! ¿A qué voy a llegar, perro, irá? ¡Eeeh! ¿Vistas en qué llegué? ¡En moto, güey! ¡Este mamón! ¡Para que ver, güey, lo verga que soy, era! ¡Hijo de su perra, puta madre! ¡Mira el hooligan este, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ya lo levantó! ¡Cáigale, cáigale! ¡Este puto está levantando a su amigo, hasta arriba! ¡Oh! ¡Cáigale, hasta arriba! ¡No, güey, llegó el moto, verga! ¡Espántalo, la verga! ¡Tú, Juan! ¿Dónde está? ¡No, estoy bien lejos! ¡Ah, ya ven! ¡Ya ven! ¡Madre! ¡Hijo de perra! ¿Dónde cayó el cuarro? ¡Llévalo, verga! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya, vete a la verga! ¡Namás quedas tú! ¡Por eso, ya pa' qué! ¡Ahí intenté una granada! ¡Para qué! ¡A la verga, la mera chompa! ¡Pero viste, se cae en el perro! ¡Pero entran rafagueando, eh, Juan! ¡Así como, ché! ¡Juan Almada, dice el... ¡Jajaja! ¡Cobos! ¿Está en este rojo? ¡No, no! ¡Ya adelante, adelante! ¡Y, a ver si no se me va la... ¡Dale, dale, dale! ¡Pues, ¿dónde está? ¡Están arriba, güey! ¡Cúbrete, dale, dale! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ahí métete! ¡Ya métete ahí a los putazos! ¡Es a la izquierda! ¡Ya, man! ¡Ahí derecho, ahí derecho! ¡Ahí, es en ese edificio! ¡Ahí! ¡Métete ahí y tírales balazos ahí para arriba! ¡Tarra, tarra! ¡Dale, súbete, súbete! ¡Oye, te tiraron granada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí están adentro, ahí están adentro! ¡Derecha! ¡Dale, ahí, 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 ahí! ¡Ahí están adentro, ahí están adentro! ¡Qué gracia! ¡Estamos a jugar otro, güey! ¡Ya me hartaron!